Soy un 90% más fuerte, en plan tengo un 90% de defensa contra ataques cuerpo a cuerpo Soy un semidiós ahora mismo, me da igual que me superes los niveles, vamos Si no te mato yo, te mata el veneno, lo pillas Pobre infeliz ¿Cómo? Yo no quería matarte Pero el juego ha decidido que quería abrir tu... Tu este Razales de Tesef Interesante Tú eres algo, porque me ponía que te podía asesinar Llave de Olimpo ¿Quiénes sois? Porque tenéis llaves de Olimpo Como Pedro por su casa, ¿sabes? Me cago a la puta Todo el mundo tiene llaves Vale Lo que te estaba diciendo Las guerras navales me gustan Pero me va a poner muy nervioso Porque yo soy muy de ir a mi bola En plan, alejarme y eso Irme directo al objetivo Y aquí estoy viendo que no, no puedo No sé que quienes mierda sois Pero guardias no Yo pensaba que sí No, no me cuenta como guardas Ese es un... No sé cuántos niveles Ok 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 Vale Lo he pillado Lo he pillado Joder Me la he llevado puesta ¿Eh? Ahí tengo mi barco Aquí no hay nada Solo había literalmente un tío Vaya Si no, sigue todo el mundo muerto aquí Pues, ok Cada cuánto harán respawn Cada día A lo mejor ¿En un día se reponen? ¿O se va reponiendo con tiempo real? Mantente lejos y no sufrirás daño No, no, no Yo no sé qué mierda me está marcando Hola, buenas Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Vale No me queda mucho para la guerra tampoco Si esto estuviese ya Ya tendré la guerra Pero no va a estar Lo estoy viendo venir Oh, sí No Ok 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 Por ahí hay alguien A ver A ver Que me ataca Muere No hace Ese no me hace especial gracia Sinceramente Sinceramente Que sea el líder Y ya está En teoría Es que es una putada La he palmado por una gilipollez No la ha palmado Simplemente es que me ha alejado No quiero que me vean Si, si quieres Si, si quieres No me falta nada En serio, tío Nivel 78 No me falta nada Para poder ir a por ese ¿Sabes? Claro Claro Yo sabía que era nivel alto Pero no sabía que me superaba En tantísimos niveles Que yo soy nivel 42 El platino ¿Quieres que me haga el platino del juego? Si quieres que lo haga Lo hago, eh Vale Uy, hola Bien Hola 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 Vale, me falta Me faltan Dos o una Y ya tengo la guerra No puedo aguantar Mucho más Pero No pongáis muy pesaditos Tampoco, por fin Si ese muere quemado Que conste que se ha suicidado Ah, there's Que conste que se ha suicidado ¿Qué quieres que te diga? Pero muy triste Que me estés pegando Intentando matar Con una escoba Bueno, pues nada No quería matar Civiles Los civiles No me han dejado otra Por favor Que conste que se ha suicidado No hay No hay Yo he intentado que sobreviváis Vale No me habéis dejado Otra opción ¿Tú quién eres? Depende del nivel Me enfrento o no Nivel conectado O sea, a ti te reviento O sea, a ti reviento Ahora sí Yo creo que en las batallas navales Voy a optar por hundir barcos No por ir a por ellos ¿Sabes? Porque me cago a la puta Shad Que no lo puedo evitar, tío Esto lo tengo que abordar Va, va, va Ningún problema Te atrapa, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Pues si solo queda Que da pena si solo queda uno vivo En este barco Que da pena si solo queda uno vivo Vale Ata por culo tú también Bueno ese ahí Ata por culo literalmente Me gusta ver que los NPCs aquí Tienen sentido O sea matan Hacen cosas Este se va para mi barco Pues no pero casi Anta la mierda Hacen cosas Más piernas Más puerto Yehuu Seguida se viento Más velocidad Más velocidad Más velocidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!